Una oposición sin pie ni cabeza es lo que se ve, así señaló el dirigente municipal de Morena Cárdenas Jesús Antonio Ortiz al referirse a la situación que se está viviendo en el PRD, en donde han comenzado a retirarse ya algunos de sus cuadros conocidos como el caso de Gerardo Gaudiano. Mencionó que la oposición se ve preocupada por ganar y obtener el poder, además de que aseveró, que ha sido Morena el que ha logrado fusionar el agua y el aceite, ello refiriéndose a las alianzas que se han concretado ya como el caso del PRI y el PAN, destacando además que no se pueden poner de acuerdo ya que cada uno desde su trinchera piensa en el agandalle. Bueno, nosotros como partidos inmersos en este proceso electoral sabemos de la gran preocupación de los adversarios, a ellos les preocupa ganar, les preocupa tener el poder para enriquecerse, para seguir y continuar con ese sistema neoliberal. Nosotros vemos una oposición que no tiene ni pie ni cabeza, que un día dicen que es blanco u otro día dicen que es negro, no se pueden poner de acuerdo. Y yo pedía que a Morena le pusieran, le dieran el premio Nobel de química porque ha logrado ahora sí fusionar el agua y el aceite. Son de antemano ideologías antagónicas, uno de extrema derecha, otro de izquierda, otro de centro izquierda, y es difícil conciliar cuando cada uno desde su trinchera piensa en el agandalle, por eso no se han dado esas alianzas. El morenista destacó que dentro de su partido se está preparando a los jóvenes en concientizarlos para que no ocurra lo que se ve en los partidos de oposición, sino que se trabaje por el bien común y no por intereses personales. Nosotros en Morena continuamos trabajando este proceso electoral y estamos preocupados en la próxima elección, pero más ocupados en la nueva generación, en esa generación de jóvenes que se está concientizando y se está preparando para que en un futuro próximo no se dé en este tipo de situación. Creemos que los cimientos de la Cuarta Transformación están quedando firme, que el trabajo realizado por los gobiernos emanados de Morena están dando esos resultados. Asimismo mencionó que en el partido en el que milita, todos los aspirantes se encuentran bajo la misma dinámica en la que se entenderá que el partido cuenta con estatutos firmes y que no se busca el poder por el poder, sino que será el que esté mejor posicionado y el que garantice el triunfo y la continuidad de la Cuarta Transformación que abandere las candidaturas. Cada persona, cada individuo, cada militante, cada simpatizante dentro de cualquier partido político que está, tiene su realidad. Pero también tienen que entender que Morena tiene estatutos y estatutos firmes, donde no se busca el poder por el poder, sino que el poder se convierta en virtud para ayudar a sus semejantes y pues aquel que piense o que tenga una idea de pensar primero en la persona de él, pues Morena busca el bien común y creo que hemos estado trabajando, concientizando a la gente para buscar ese bien común, para buscar el poder, convertirlo en virtud al servirle a nuestros semejantes. Para Trabuco Noticias, Giovanna Montejo.